Hoy a la tarde había bastante viento y el pronóstico decía que iba a mermar, así que por suerte sí, paró un poco el viento y quedó una noche bárbara para poder festejar la fiesta de Luna y Blanco. Ahora parece que a cada evento que realiza el Club de Pesca hay que sumarle una tormenta en el horizonte, ¿no? Sí, estábamos mirando que se ve una tormenta por acá al lado, pero bueno, por suerte no viene para acá supuestamente. Y siempre acá pasa lo mismo, generalmente para la fiesta que hacemos de Reyes, por ahí hay tormenta o algo, pero en el momento que vienen los Reyes, o en el momento como ahora la fiesta, la noche queda ideal y la podemos disfrutar todos. Bueno, mucha gente, gente que hacía tiempo que no venía a la laguna, dejemos de lado a los artistas, pero en realidad mucha gente que vimos que hacía rato que no se vio por aquí, ¿no? Sí, y hemos recibido también las felicitaciones de la gente que hacía mucho que no venía y la encontraron realmente distinta a la laguna porque se han hecho muchas cosas. Se ha hecho el tema del camping, el tema de ingresar acá a la playa, que gracias, un poco de gracia y un poco de desgracia porque está bajando muchísimo la laguna, pero nos ha permitido tener una playa hermosa y poder hacer esta fiesta realmente con esta playa amplia y tan bien cuidada, la verdad que nos llena de satisfacción cuando la gente viene y te dice la verdad que están trabajando bien, ¿no? Bueno, además sabemos que esta fiesta principalmente tiene como objetivo reunir a la gente lagunera, no tanto desde el punto de vista económico, si se quiera. Siempre cuando se hace una fiesta, y más que en esta, lo que se quiere es afianzarla la fiesta, ¿no? O sea, yo creo que año a año va tomando mayor color, mayor dimensión, la gente, por lo menos con lo que hemos hablado, está muy conforme con la banda, después hay un espectáculo que va a venir dentro de unos minutos nada más, y bueno, y todo asociado que el clima nos ha acompañado de la mejor forma, ¿no? Mejor, más no se puede pedir. Bueno, gente para agradecer seguramente hay también. Hay un montón de gente para agradecer, sería empezar a nombrar y quedar alguno en el camino se sentiría ofendido, pero siempre cuando uno va a pedir, uno no está pidiendo para uno, sino para el club, para que la gente venga a disfrutar, para que es un lugar, uno de los pocos espejos de agua que hay en el distrito, entonces lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que hacer conocer, y yo creo que esta fiesta está para eso. Además, en un momento ideal, desde el punto de vista que la gente puede llegar por cualquiera de los caminos, están todos buenos. Gracias a Dios, yo siempre decía, y bueno, creo que también lo ratificaste el otro día vos en el canal, que los dos caminos, tanto por la colonia o por los caminos vecinales, vecinales, que decimos nosotros la loma de la Bastie, la verdad que han hecho un trabajo bárbaro, y están en excelentes condiciones, a pesar de que hace mucho tiempo que no llueve, pero la verdad que están en excelentes condiciones, cualquiera de los dos caminos que hace mucho, mucho tiempo no se veían, la verdad. Bueno, y esto entusiasma más a la gente todavía para venir. Sí, seguramente, hoy veíamos que hay mucha gente de los que poseen casas acá, que están aprovechando, digamos, estos fines de semana de febrero, y hoy más que nada aprovechar esta fiesta de luna y blanco. Bueno, y se sigue trabajando Nelson. Sí, acá en el club se trabaja todo el año, no solamente en verano, algunos dicen, ¿qué hacen en el invierno? No, en el invierno trabajamos también para poder tener la playa en condiciones, tener el camping en condiciones, el espigón, y bueno, para que la gente pueda disfrutar todo esto que está disfrutando ahora. Bueno, ¿no ha estado el presidente hoy presente? ¿Se lo perdió? No, el presidente, por razones personales, no está presente, pero bueno, el resto de la comisión estamos todos, así que estamos trabajando, más un grupo de mujeres que nos dieron una gran mano, porque en el tema de adornar la playa, ellas saben más que nosotros, y después hubo un grupo de gente, de frentistas, que no son de Torquín, que nos estuvieron ayudando toda la semana para preparar esta fiesta, y la verdad que, bueno, mucha, mucha gente acompañando, que eso nos da fuerza a nosotros para seguir con proyectos. Eso es lo que veíamos a la tarde, un batallón de gente aportando lo sucio. Sí, 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 uno dice, yo agarro el tractor, el otro, hoy a las 8 de la mañana, dos frentistas con los dos tractores cortando pasto, a las 8 de la mañana, un sábado que podrían haber descansado hasta más tarde, no, porque esta noche tenemos la fiesta, tenemos que dejar todo listo, y bueno, eso te incentiva a seguir adelante, porque tenés un apoyo de mucha gente. Lo que vos decías de los frentistas, no solamente de Torquín, hay gente que hace muchos kilómetros y le pone el hombro también. Acá hay gente, bueno, hoy hay gente de, bueno, de Coronel Pringles, los chicos de Bransen, de La Plata, de Coronel Suárez, vino gente de La Madrid, la verdad que, bueno, nosotros estamos impresionados para bien, que se acerca mucha gente, también se escucha de que la laguna está muy bien, está muy linda, y bueno, vienen a aprovechar. Bueno, y esto genera más responsabilidad todavía. Bueno, más responsabilidad, no bajar los brazos, seguir para adelante, tratar de mejorar, porque seguramente algunos errores por ahí uno comete, y bueno, tratar de mejorar para que todo salga bien.